Mijas de alma en pie de maripán Repartidas como una cebrada De adobo, platos sucios, bueno o mal A veces feliz y a veces es tu mal Como un niño voy a hablar A tu oído No quiero estar solido Pierdo todos los recuerdos Regido cuando dices vamos a gozar Con todo lo que es mi mal Y te vuelvo a mirar Abrazame un ratito No quiero estar solido Fuerte Abrazame un ratito Que estás solido Oh, 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 oh Y quiero piantar, y por tus penas nadar, hasta explotar en el centro del corazón y mar. Y quiero piantar, y por tus penas nadar, hasta explotar en el centro del corazón. Y quiero piantar, y por tus penas nadar, hasta explotar en el centro del corazón. ¡Gracias!